Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el Perú. Nos encontramos precisamente en el patio de honor de Palacio de Gobierno, donde nos mantenemos a la expectativa y es que en estos momentos la presidenta Dina Boluarte se reúne ya con representantes del partido Acción Popular. En este caso, hace aproximadamente 50 minutos, captamos la llegada del presidente de Acción Popular, de Julio Vilches, y también del congresista de la República y también vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara. Ellos llegaron, ya se encuentran en estos momentos reunidos con la presidenta Dina Boluarte y nosotros a la espera de sus reacciones tras esta reunión, que es la primera reunión que está teniendo la presidenta con diferentes representantes de agrupaciones políticas, esto para discutir sobre la Agenda País al 2026. También detallar que el día de hoy tendrá también dos reuniones más con representantes de Somos Perú a las 5 y 30 de la tarde y también con Alianza por el Progreso a las 7 de la noche, también al interior de Palacio de Gobierno. También señalar que en estos momentos, aquí en Patio de Honor, ya se están realizando los preparativos, porque recordemos que a las 3 de la tarde, el día de hoy, se realiza el simulacro multipeligro a nivel nacional. Y también Palacio de Gobierno no es ajeno a esta actividad y en estos momentos lo que ustedes están observando precisamente son los preparativos, por ejemplo, las señalizaciones, los círculos, en donde los funcionarios van a salir hacia el Patio de Honor y también ubicarse para participar de este simulacro importante. También hay que detallar que en la Plaza Mayor de Lima también se están formando, digamos, personal de defensa civil y diferentes entidades que van a participar de este simulacro que tenemos entendido. También va a ser parte la presidenta Dina Boluarte. Esto a las 3 de la tarde. Por ello, bueno, estamos a la espera también del pronunciamiento de parte de Julio Vilches, presidente de Acción Popular, de Elvis Vergara, también congresista de la República, al término de esta reunión. Repetimos la agenda del día de hoy. Esta reunión con Acción Popular empezó al mediodía. Ahora a las 5 y 30 de la tarde se reunirá con representantes de Somos Perú y a las 7 de la noche con representantes del partido Alianza por el Progreso. El día de mañana también continuarán las reuniones con Podemos Perú y también con Renovación Popular. Y, bueno, es la agenda que tiene la presidenta Dina Boluarte para esta reunión para discutir sobre los temas de Agenda País al 2026. Volvemos con ustedes en Estudios. Muchas gracias, Pablo. Franza, información entonces desde Palacio de Gobierno con las reuniones que va sosteniendo la mandataria. Bueno, nos vamos ahora a otro poder del Estado.